¡Suscríbete al canal! 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 así que bueno, si te tengo que decir cuál fue mi inicio ese en donde dije, che me encanta que esto sea un trabajo me encanta, lo re disfruto como siempre tenemos días mejores, peores hay días que tenemos más ganas de estar por ahí en el cumple de una amiga pero lo disfruté mucho después durante el secundario la verdad es que seguí entrenando mi bailarina, seguí entrenando mi cantante y mi actriz pero de nuevo pensándolo como un hobby cuando terminé la escuela secundaria yo soy abogada así que entré a la facultad de Derecho y hice como una carrera híbrida, digamos mientras estudiaba Derecho bailaba, cantaba me fui a Pizur a hacer el intensivo de danza de Point Park es como que hice una vida dividida de algún modo y de a poquito fui de nuevo encontrándome con mi profesional en el arte así que bueno, un poco esa es mi historia te escuchaba cuando me dijiste lo de abogacía que justo te lo iba a preguntar pero porque había visto cuando nos habíamos comunicado que decía abogada digo muy a lo Barazzi me sonaba muy a la historia de Barazzi que también bueno, estudió abogacía pero se iban formando en paralelo ¿cómo era ese balance? o sea tipo, le dedicabas más tiempo tal vez consciente o inconscientemente alguna de las dos mirá, he tenido momentos o sea, hice la carrera en bastantes más años que el promedio de la gente o sea, yo me recibí a los 27 que no es la edad promedio a la que se recibe la gente sí, bueno, considera que tuve un año de CBC pero después lo que hice por ahí fue cursar a veces 3 materias a veces de a 2 materias por cuatrimestre la hice muy tranqui como siempre el lema de mi mamá cuando me agarraba en ataques de angustia de cansancio era tranquila nadie te apura despacio y creo que esa fue la clave para poder sostener las dos cosas sí, por supuesto todo mi tiempo libre lo dedicaba a tomar clases a audicionar armar eventos a ensayar para espectáculos al principio por ahí más en el off pero sí tratando siempre de dividirme y por ahí los momentos donde tenía que rendir exámenes obviamente tenía que sentarme en la silla a estudiar pero sí creo que pude hacer un balance bastante copado para terminar lo que había empezado las ganas de dejarlo a veces eran tremendas porque hay momentos donde realmente el cansancio es total y por ahí tenés el cuerpo cansado y tenés que estudiar o al revés estás quemado del bocho pero tenés que seguir bailando era como una combinación rarísima pero bueno lo logré así que contenta con eso obvio y esto de decidir estudiar abogacía y en paralelo seguir con la faceta artística fue una decisión de sí o sí quiero hacer esta carrera porque me gusto por algún no sé algún motivo particular pero no quiero soltar lo otro o sea cómo cómo fue la decisión de a los 18 decir sigo pero hago las dos cosas mira vivir del arte era una incógnita en su momento creo que ni siquiera me lo imaginaba para mí por alguna razón había que estudiar una carrera lo curioso es que cuando me anoto al CDC me anoto en letras siempre me gustó muchísimo escribir leer y pensé que era por ahí y a los 17 me voy de intercambio a Francia y cuando estaba para arrancar el CDC de letras dije no 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 porque esto es algo que de pronto por ahí lo puedo hacer cuando sea más grande no sé flasheé que que la lectura era un hobby para mí y que quería tener como una carrera que me garantizara un laburo por ahí a futuro y la verdad es que la carrera de Derecho es una carrera como siempre digo es como de ciudadano viste o sea te da herramientas para vivir para enfrentarte a los desafíos del día a día y dije esto por algún lado me va a servir después uso el título para lo que yo quiera así que un poco tuvo que ver con eso con sí tener un título en mi mano y después ver qué hacía con eso así que sí fue eso después una vez que me recibí hice la práctica profesional obligatoria de la UBA y después trabajé como abogada también trabajé un tiempo en un estudio jurídico después bueno sentí que era mi momento de dar todo por el arte y lógicamente tener un montón de horas este laburando y corriendo por la ciudad procurando que se nada no iba de la mano de querer audicionar y de entrenar así que tuve que ponerle un freno pero bueno no 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 es que no quiera volver creo que que voy a volver en algún momento y es un balance interesante y también esto que decís es una carrera que te enseño un montón y que también yo creo que es una una carrera lo de abogacía que a lo mejor podés a lo mejor encontrar de alguna manera tal vez insertarte a veces más fácil que con el arte como vos decís que que es un mundo muy competitivo pero más allá de eso te voy a sacar un segundo de esto porque me interesó algo que dijiste te fuiste de intercambio a Francia ¿cómo fue la experiencia? mi intercambio a Francia mira yo fui a Carlos Pellerini en el PL cuando entrabas en primer año te daban la posibilidad de elegir inglés o francés y como yo ya venía haciendo inglés hacía muchos años dije voy a empezar algo nuevo me anoto en francés y para los chicos que habíamos hecho los 5 años de francés en el colegio estaba la posibilidad de hacer este intercambio entonces fue de algún modo algo grupal ¿no? un cierre como de ciclo del colegio secundario de hecho viajé con mi novio actual fuimos juntos éramos compañeros de cole hicimos el intercambio juntos pasamos por 3 ciudades de Francia y terminamos en París todos juntos estábamos hospedados en casas de familia que estaba buenísimo porque te obliga a usar tu francés no importaba qué nivel tuvieras había gente que se daba más mania otros que no tanto pero bueno estabas en esa y todos los días ibas con con la persona que te había hospedado hasta su cole y y en el cole era el punto de encuentro para nosotros pasear por las distintas ciudades conocer y bla o en algunas ocasiones nos metimos en los colegios a presenciar algunas clases nada básicamente la idea era conocer familias allá en Francia tener la posibilidad de adentrarnos un poco en su mundo y de poner en práctica el idioma así que interesante me encanta porque les parece que yo iba había la posibilidad de hacer como un intercambio que es justo da la casualidad que se hace en acá yo siempre lo aclaro porque a veces viste que de provincia a provincia pasamos todo Buenos Aires cambia pero viste son 6 años de primaria 6 años de secundaria y se hace justo en tercero que para las mujeres coincide con el viaje o a Disney o el cumpleaños de 15 entonces muchos eligen o una cosa o la otra el que tiene la suerte hace varios yo particularmente elegí hacer el cumpleaños me ofrecieron igual hacer el viaje a Inglaterra igual que era inglés pero era distinto porque ibas a un campus ibas a clases entonces esto de ir a casas ¿cómo es el vínculo después? ¿se mantiene el contacto o a lo mejor se va perdiendo con los años? Dependió mucho de cada caso o sea yo pegué muy buena onda con sobre todo con la primera familia pues estuvimos en 3 ciudades por ende con 3 familias diferentes con la primera familia pegué muchísima onda fueron realmente muy amorosos en ese momento se usaba Facebook mucho y mantuve el contacto con ellos hoy en día no tanto pero bueno siempre metes un like como que ves más o menos en qué está el otro y los recuerdo con mucho amor y agradecimiento después la segunda familia me llevé súper bien pero con ellos no mantuve tanto el vínculo y con la tercera tuve la posibilidad de recibirla yo después acá así que así que eso también estuvo lindo como que nosotros pudimos de algún modo devolverles esa linda experiencia y hospedarlos acá y acompañarlos en los paseos así que re bien no te puedo decir que hay un intercambio en el día a día pero sí estamos conectados por las redes claro ese lo dijiste justo cuando vuelve la familia para acá y digo es el típico video viral que te salta ahí viste en TikTok de la familia que se encuentra con la host family viste bueno en ese momento no había TikTok pero viste que hoy en día está como reviral ese tema o sea los reencuentros todo eso volviendo un poco a tu faceta artística porque entramos a tu Instagram y vemos un montón de lugares en los que te podemos encontrar como profesora de baile como actriz en teatro musical me decías está todo ahí en la biografía contame un poco cómo es un día en tu vida me dijiste te cuesta levantarte a la mañana con el frío yo interpreto que te me levantás muy temprano según el día la verdad según el día pero sí así te dio un día típico un día típico me levanto temprano o sea mi horario de alarma es a las 8 va a haber gente que va a decir che para no estar temprano yo cuando trabajaba en el Poder Judicial no era temprano había veces que 7 y media tenía que estar allá pero pero sí o sea es temprano sobre todo cuando hago vida de teatro la verdad cuando tengo cuando hago funciones de noche y levantarte a las 8 el otro día es bravo pero sí porque suelo dar clase 9 9 y media ya estudiando la primera clase del día normalmente doy una, dos tres hasta cuatro clases en un día dependiendo el día en los bachecitos aprovecho o para sentarme en bares con la compu que siempre necesito esos baches para editar música para armar una coreo para estudiar ahora que estoy ensayando una obra para estrenar en agosto por ahí me siento a ver grabaciones aprovecho para estudiar ¿no? mucho los baches algunas veces tengo la posibilidad de pasar por casa almuerzo por casa depende mucho del día y a la tarde sigo dando clases hasta aproximadamente las 8 8 y media pero la verdad si te tengo que decir es muy cambiante porque hay días que tomo clases hay días que no tomo clases hay momentos donde estoy por ahí tengo más tiempo libre y aprovecho por ejemplo hasta el mes pasado hice un intensivo de 3 veces por semana 3 horas así que estaba un montón de días entrenando y bailando va dependiendo un poco de la cantidad de trabajo que tengo esa es la realidad sí pero igual si la gente dice que a las 8 de la mañana no es temprano hasta las 8 de la mañana ya está dando clases o sea sí se hace un poco largo se hace largo lo que pasa es que bueno por ahí en el medio tengo tengo esos bachecitos bachecitos claro tal cual y obras de teatro que me hablabas ahí de una que se viene me mencionaste que tu primer trabajo así tu primera experiencia fue a los 11 la siguiente por lo que interpreto por lo que venís contando es mucho después muchísimo después es más tendría que ponerme a pensar cuál cuál fue la siguiente porque en realidad ya te digo durante todo el secundario no trabajé hice un solo trabajo muy gracioso y divertido como asistente de mago que la pasé bomba porque era algo muy distinto de lo que yo había consumido siempre fue como uno de mis primeros trabajos cuando todavía era menor pero después mucha autogestión o sea mucho no sé he animado cumpleaños siempre desde lo artístico ¿no? con canto con danza di muchas clases si te tengo que decir la obra más potente con la que vuelvo a las tablas es Rocky Horror Show que fue en 2016 si no recuerdo mal donde ya fue varios meses de ensayo como de vivir una experiencia muy muy completa y muy enriquecedora esa fue una de las grandes horas donde dije sí esto está sucediendo pero siempre fui muy de la autogestión y de armar mis propios shows y mis propios eventos como que el artista siempre estuvo laburando me encanta me encanta porque es como un mixeadito de todo que está bueno y que también creo que a veces a mí por eso me gusta también charlar con los artistas y conocer sus historias por detrás de a lo mejor lo que es el mayor proyecto que han hecho o que tal vez no te tienen de vista pero dicen ah estuvo en Rocky Horror yo estuve en esas funciones tal vez te vieron y está bueno a ver esto Rocky es muy gracioso porque estábamos yo era ensamble los ensamble éramos fantasmas estábamos tan maquillados o sea era una cosa tan delirante todo el yo salía del teatro y nadie sabía que yo había sido fantasma y hoy en día me repasa que me voy cruzando con gente en elencos ay vos estabas en Rocky claro o sea era súper difícil reconocerme me es muy gracioso porque justo recién hace un rato estaba mirando el resumen que habíamos hecho de las notas que hicimos en todo este año que pasó y yo hablaba justo con un actor que conocíamos hace un tiempo que le digo incluso conociéndolo me pasa de haberlo visto en distintos proyectos y tardar en darme cuenta que es la persona que yo conozco por una cuestión de el maquillaje o sea eso habla muy bien de todo el equipo de vestuario también hemos estado charlando con vestuaristas o sea todo esto que genera la ilusión de la ficción diría yo ¿no? todo lo que va creando el personaje y está bueno esto que contás de lo autogestivo y lo difícil que a veces es insertarse ir en una de una carrera decir no yo hasta acá llegué con con la parte de abogada por hoy por ahora capaz que dentro de 5 o 10 años decido me cansé de estar todo el tiempo bailando barrio del escenario y tenés también como algo no sé si la palabra es seguro pero como algo de decir ok si yo no quiero hacer más esto sé que por lo menos está esto otro que también me gusta o que también puedo hacer o no no sé si me explico no sin hablar digo siempre tengo una amiga que siempre me habla de los kiosquitos ¿no? mismo en la pandemia fue como muy clave darse cuenta de que no teníamos una sola salida laboral porque de repente nos encontramos con un contexto inimaginado que en muchos casos te dejaba sin sin la posibilidad de maniobrar ¿viste? realmente o sea hubo rubros que quedaron totalmente paralizados y para mí fue muy clave decir bueno tengo esta opción tengo esta opción tengo esta opción creo que de eso se trata y y siempre celebro mucho lo autogestivo porque como siempre digo también cuando en el caso de nosotros que vamos a audicionar y somos millones los que vamos a pedir por un solo laburo y son por ahí son todos excelentes y tiene depende de lo que el proyecto busque ¿no? pero el entrenamiento que te genera estar haciendo por tu cuenta no te lo da ninguna clase o sea creo que todo es importante es importante ir a tu clase de ballet de tu clase en el caso de jazz porque bueno es la disciplina que abunda en el teatro musical tu clase de canto tu clase de teatro pero si vos por fuera no te subís al escenario te exponés te exponés te exponés es un entrenamiento también entonces creo que lo autogestivo es muy importante a la hora de trabajar en este en este ambiente al menos eso es muy muy clave así que sí siempre agradecida de tener como ese empuje y haber encontrado mucha gente muy compañera en el camino creo que también eso es muy importante bueno en la pandemia justo tuve tu entrevista y creo que hablaba de lo mismo no puedo creerlo de de que es importante encontrar aliados en el camino para para ir abriendo puertas y proyectos totalmente más que nada en todo lo que es el ambiente como yo siempre digo de la comunicación del arte que es muy competitivo como vos bien lo dijiste es un trabajo para muchos que vos vas a un casting y que hay 300 400 personas sos un número claramente ¿cómo vivís los castings? tipo ¿te ha pasado de caer a un casting que te encuentres a un conocido barra amigo o ir con algún conocido amigo y en el hipotético caso que me digas que sí así ya me muteo y te dejo contarme ¿cómo vivís la experiencia de a lo mejor yo no quedo y mi amigo sí o al revés o tal vez los dos quedan y eso sería como el objetivo final ¿cómo se vive toda esa experiencia desde tu perspectiva? todo lo que nombraste me ha pasado es inevitable porque es la historia de nuestra vida o sea es ir a buscar un trabajo y encontrarte con un montón de amigos y gente querida y decir qué loco porque es como si estuviésemos compitiendo por un mismo puesto yo creo que la clave es justamente darte cuenta de que no es una competencia con el otro porque si no es muy doloroso y no tiene que ver con ser mejor o peor que el otro tiene que ver con lo que el proyecto necesita toma muchos años entenderlo de ese modo pero a mí por lo menos es lo que me me da ánimos para seguir porque el no es muy doloroso y son millones los no son millones los no que uno recibe entonces sí es un ejercicio obviamente acompañar a a tus compañeros cuando ellos sí quedan en un proyecto en el que te hubiese gustado quedar me pasó muchas veces pero bueno siempre gana las ganas de que también el resto le vaya bien y entender que no tenía que ser y probablemente mi perfil no iba con ese trabajo y ojalá haya otra cosa esperándome y nada y uno se tiene que matar también estar preparado para cuando llega a esa audición yo trato de estudiar mucho y de ir muy segura eso es lo que sí siento que me juega a favor a mí me gusta ir y decir lo di todo y ya eso me deja tranquila bueno si no se dio es porque no se dio pero confío en que yo di todo lo que tenía para dar y que mostré lo mejor de mí creo que eso eso es lo que me salva porque si no sí es súper doloroso obvio es está bueno esto que decís es como competitivo porque o sea a ver hay varias personas que están compitiendo pero a la vez no es una competencia suele pasar no sé si es tu caso que muchas veces hay tiro por tirarse medianamente en este momento mamá mía no sé por qué pero por ejemplo te puede pasar de ir y audicionar un año no quedar y después ir y dar una segunda apuesta la próxima temporada y sí quedar por esto que decías vos que a lo mejor tu perfil no da para el personaje pero a lo mejor también es como que no era en ese momento porque tal vez es tipo justo una obra que vos requerías hacer digo vos en general como persona a lo mejor es un proyecto que una persona requiere y dice bueno está bien no se dio esta oportunidad pero a lo mejor hay otra chance que pasa en un montón de programas de bueno la voz por ejemplo hay cuantos hay que vemos que van y vuelven bailarines que estuvieron en showmatch también te ha pasado sí mira una obra que me pasó literalmente lo que acabas de contar fue Rock of Ages que después de Rocky Horror Show que fueron dos temporadas en el Maipo viene la audición para Rock of Ages que continuaba el mismo día el mismo horario en el mismo teatro o sea bajaba a Rocky Horror Show entraba a Rock of Ages en ese horario así que unas ganas que ni te cuento encima nada obrón me encantaba la historia me encantaba la música voy a la audición fue un día te ahorro la historia porque es larguísima no di una buena audición la verdad me fui diciendo la requedé me dicen muchas gracias no esta vez no bueno año siguiente me llaman para una nueva temporada de Rock of Ages estaban buscando al swing y entro como swing y creo que lo disfruté el cuádruple porque habían sido tantas las ganas de quedar en su momento tanta la alegría cuando me llamaron para tener esa audición para swing que nada entré feliz la verdad que sí fui súper feliz Kinky fue igual porque no quedo en la audición a la primera temporada no me presenté a la segunda temporada en Buenos Aires me presenté y no quedé cuando quedo para el Mar del Plata felicidad absoluta 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 así que sí recreo en las segundas oportunidades y por último Rufianes así que se me venga a la mente que es la obra que estoy por estrenar el mes próximo ya hizo dos temporadas y y se me dio o sea yo no tuve la posibilidad de audicionarlas otras veces porque justo había estado de viaje cuando hacen como un nuevo llamado para para ingresar gente nueva así que me perdí la audición estaba súper triste no puedo creer me encantaba esta obra no sé qué y se dio así que sí recreo en las segundas oportunidades re total ahí mencionaste Kinky que creo que tal vez es una de las obras más conocidas para el público que es desconocedor tal vez del teatro musical últimamente tal vez por los protagonistas que ha tenido en el último tiempo porque hace temporada en teatro en en Mar del Plata hizo en Córdoba en verano es una obra que también podrían hacer en invierno digo yo un par de semanitas no habría problema contame un poco de esa experiencia y de tu personaje de de cómo estar en esa que a diferencia de las otras que tenemos hablando si es un no quiero decir que es un boom más que las otras pero si es una que está más en boca tal vez de los medios masivos fue una experiencia hermosa yo particularmente nunca había ido a Mar del Plata a hacer temporada ni a Mar del Plata ni a ninguna otra ciudad argentina digamos o sea siempre hice temporadas las hice en Buenos Aires y muchos años fui a trabajar a Pinamar pero en otro plan completamente diferente a dar clases a la playa otro plan así que desde ese punto de vista fue un programón con los desafíos también que implican irte de tu casa todo el verano en mi caso yo convivo hace muchos años así que me separé entre comillas todo el verano para irme a esa temporada conviví con una compañera del elenco nada digo tiene sus desafíos tiene tiene su es como una aventura yo a veces pienso en la temporada y digo wow que aventura que me mandé me sirvió mucho para conocerme un poco más estuve más sola que en cualquier otro momento de mi vida entonces nada como que me fue una experiencia súper rica en un montón de aspectos también fue la primera vez que yo en una obra tengo un personaje yo venía haciendo ensamble 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 y Ricky me da la posibilidad de hacer el papel de Nicola yo era la novia de de tripla de tripa y y no bailaba en toda la obra básicamente entonces fue como ok es aferrarme a mi actriz de pronto como que como que fue una invitación a abordar una obra desde un lugar completamente diferente a tener unos solos cantados espectacularmente difíciles y decir yo puedo ¿no? a construir un personaje que además había sido interpretado por dos chicas que admiro muchísimo que eso también es re difícil ¿no? cuando ves un rol interpretado por gente tan talentosa decís como wow y ahora soy yo una de ellas muy amiga mía Sophie Ball que había sido cover de Nicola acá en Buenos Aires y lo hizo muchas oportunidades así que eso una oportunidad de autodescubrimiento total y y sí obvio creo que hacías énfasis en que por ahí tenía más visibilidad en los medios y demás pero no te puedo decir que me haya afectado en nada quizás quizás sí la gente que te escribe viste por ahí como mucho mucho fan que va que ay te vi digo sí por ahí a nivel redes sí me generó como esa situación de que la gente te va conociendo porque cuando tenés un personaje también tenés otra exposición eso es una realidad pero por lo demás estuvo espectacular claro sí yo recordaba por ejemplo me acuerdo el día que fue Mirtha Alegrán y que todo el mundo porque Mirtha fue a tal lado entonces por eso digo a lo mejor pasa que hay ciertas obras pues hace un rato mencioné Mamma Mía hay ciertos musicales que hoy en día están hay mucho musical hoy en la actualidad creo que a diferencia de otros años y sí pasa que yo veo que es algo que diste a entender que hay ciertos personajes que de temporada a temporada los vemos interpretados por otros artistas pero después por ejemplo bueno en el caso de Kinky hace dos años que lo viene haciendo Fedeval entonces es como que hay bueno Tutsi Nicobás que es como que los tienen como más asociados a lo mejor al protagonista y está bueno ver también a todo el equipo que acompaña algo particular que yo tengo una duda muy grande de Kinky es lo siguiente lo más como icónico podríamos decir tal vez es la bota roja pero después cuando vos ves a todo el elenco al final bailando todos con botas no todos tienen botas rojas eso es por una decisión particular o hay un motivo la verdad no tengo idea por qué se decidió que fuera así pero sí efectivamente al menos en la versión argentina los que éramos decirte Lola Fedeval Tripa Sophie Pachano en el rol de Lauren yo que hacía de Nicola y alguno más si no recuerdo mal Mariano Tacañi que hacía de Don como que los personajes más conocidos por decirte o más protagónicos tenían las botas rojas y el resto del elenco tenían botas con diseños diferentes de Luciano Marra no tengo idea por qué se decidió eso honestamente ya te digo como no estuve en la primera temporada quizás fue un tema ya a esta altura era como que ya sabíamos por dónde iba la mano pero pero sí de hecho no sé los últimos días por ejemplo que que hicimos fotos para tener de recuerdo con la fábrica de fondo y yo qué sé todo el mundo pedía prestadas las botas rojas viste como que sí salió súper icónico y y sí este pero no no lo sé no sé por qué se decidió que fuera así hay que buscar a Ricky y preguntarle no porque justo yo miraba el otro día el el así un video de desde el costado y yo había claro yo había notado que no todas eran rojas y después me puse a pensar tal vez tiene que ver con esto de que algún personaje tiene más jerarquía podríamos decir más que protagonismo pero sí es un un musical que que ha ido pasando del lado a lado de Córdoba Buenos Aires Mar del Plata y estaría bueno que hagan gira hagan gira yo veía algunos comentarios que decían que hagan gira así que quién sabe tal vez la vemos a Lucila nuevamente me encantaría no tengo idea si está o no en los planes en algún momento se había hablado de Punta del Este el verano próximo pero no no tengo idea de si si es verdad o no al menos a nosotros al menos no nos comunicaron nada pero sí es hermoso que también llega al interior como que mucha gente en el interior le encanta los musicales y por ahí nada está bueno acercarlos es una movida importante hay muchos musicales que tienen la escenografía de Kinky es una cosa de Locos por ejemplo no es algo que se armen dos patadas hay otras obras que a veces tienen por ahí puestas de gira no sé recuerdo por ejemplo en el caso de Drácula que yo lo hice en el Luna Park teníamos más cantidad de carros más cantidad de escenografía y por ahí en la versión gira hay que simplificarlo por una cuestión de logística en el caso de Kinky creo que ese es un tema complicado la estructura es compleja la estructura de las fábricas es una cosa de Locos es realmente muy inmenso todo así que nada creo que es una de las cuestiones difíciles a la hora de hacer gira pero ¿quién te dice? Mencionaste a Drácula un musical muy icónico hecho infinidad de veces acá por grandes artistas contame tu experiencia mira yo estuve únicamente el año pasado en lo que fue las funciones del Luna Park de Drácula la despedida pero lo cierto es que ya me habían llamado para hacer la gira solo que en ese momento yo estaba todavía haciendo un espectáculo en Calle Corrientes el espectáculo de Costa y bueno a veces hay proyectos que requieren más inmediatez a la hora de incorporar artistas y yo todavía estaba en otro proyecto tenía un viaje también pendiente entonces no lo pude no lo pude hacer me hubiese encantado pero no se dio así que me incorporé para las funciones de de Luna donde hay más artistas incluso también porque bueno es un espacio inmenso y bueno nada súper agradecida fue una experiencia hermosa ver ese Luna Park repleto de gente cantando realmente muy emocionante o sea me lo guardo en el corazón porque fue una experiencia súper intensa también porque los que no habíamos hecho nunca Drácula tuvimos dos semanas para aprender un musical dificilísimo nunca nunca había hecho tanto nunca había tenido tanta responsabilidad a la hora de mover los carros en Drácula por ahí hay gente que está viendo esto y no tiene idea los carros en Drácula que son las estructuras que se mueven constantemente son súper pesados y están completamente movidos por nosotros entonces las canciones o las escenas se nos ve arriba o abajo y después estamos nosotros moviéndolo entrando saliendo girando escondiéndonos atrás de uno de los entonces nada realmente es un laburo muy exquisito Hernán Kutel que fue el director fue súper preciso y organizado a la hora de ensayar esos carros Dios mío es algo muy muy esencial en Drácula y que requiere realmente mucho compromiso de todos los los artistas porque son pesados y son peligrosos así que muy muy interesante el laburo total aparte mencionabas el Luna que yo digo el Luna Park es como un un espacio tan versátil digo porque viene un artista y te mete en un escenario y vos decís ¿cómo es que metieron escenario ahí si para tal otro artista este lugar era como otro lugar como la caja de Pandora si pudieras vamos a hacer tipo unas preguntas random así como para conocerte si pudieras elegir tipo un musical vas a hacer ahora dijiste el mes que viene en pero si pudieras elegir alguno que a lo mejor ya hayas hecho y puedas hacer otra temporada o alguno que todavía no hiciste está en cartelera en estos momentos tal vez nunca estuvo en Argentina ¿cuál te gustaría? me gustaría mucho ser Bella y Bestia ¿cuándo? es un musical que o sea soy nada fan de de Bella desde que era chica me encantaría ser de una de las Bimbeds por ejemplo es uno de mis Dream Rolls como las enamoradas de Gastón creo que ese es un musical que me gustaría mucho hacer algún algún día y si tengo que decirte alguna de las que ya hice creo que Rocky es es muy difícil de explicar Rocky Horror Show es una obra de culto por si alguien de los que escucha esto no la conoce o no vio la peli espectacular es imposible de explicar lo que se vivía cada noche en el Maipo con la gente bailando con la gente con los vestuarios de los personajes la gente interviniendo hay muchas escenas donde hablan Brad y Janet que eran los protagonistas y la gente sabe que tiene que decir tal palabra en tal momento y grita y se ríe era como una experiencia muy única así que no sé a veces digo también sería difícil volver a hacerlo porque nunca podría ser igual a lo que fue se corre ese riesgo también total pero realmente fue muy increíble hablamos siempre de teatro te formás como actriz como cantante como bailarina si se da si se da una vez o te gustaría tal vez trabajar tele o cine como actriz o a lo mejor haciendo una versión audiovisual de un musical por ejemplo me encantaría yo me prendo en todas a veces tengo que decir para me prendo en todas mira tele bueno en la pandemia retomé mi mi placer por la escritura y plasheé hacer una maestría en periodismo que estoy por terminar me faltan dos materias y la tesis en la universidad de San Andrés y obviamente me picó un poquito el bichito de me gustó mucho hacer entrevistas así que me divirtieron también mucho esto de la entrevista porque es la primera entrevista que me hacen después de yo haber cursado la materia de de entrevista la cursé con María Laura Santillán y me divierte mucho me me gustó mucho ejercitar esto de de realmente escuchar de de hacer preguntas y no estar pensando esta fue una de las de las primeras cosas que siento que me flasheaban como no pienses la la siguiente pregunta escuchá lo que te están contando que que eso me me flasheó y me fue un ejercicio súper difícil así que sí como que si si te tuviese que decir entrevistar es algo que me encanta y cine sí me encantaría o sea las veces que hice cosas más para la pantalla llámese publicidad o participar de algún videoclip le tengo mucho respeto también es como un código realmente muy distinto el teatro te pide como muchísimo hacia afuera viste siempre está esto de la proyección la proyección y a veces en el cine es menos es menos es muchísimo menos entonces sí me gustaría a María a María realmente a María pero tendría que entrenar para ello como que no es no es en lo que me formé claro y me gustaría mucho te han dicho alguna vez súper random que tenés algún parecido algún famoso sí esta historia es maravillosa porque a ver si vamos a coincidir en la persona que dicen porque yo esta pregunta se me vino a la mente hace un rato porque te miré así de reo y dije espera yo con quien estaba hablando tengo dos tengo dos parecidos el primero y así tengo que decir uno Cande Morgese ok pero esto es fantástico porque yo trabajé con Cande en Regreso en Patagonia en 2022 hicimos un espectáculo en el Metropolitan juntas y entonces tengo foto con ella entonces cuando alguien me dice sos igual yo digo mirá tengo la foto y es maravilloso porque la gente dice ve son iguales y le dije a Cande le digo boludo podés creer que pero ni idea como te diga voy a la manicura me haces acordar a Cande Morgese o sea es una gente random viste y Cande me decía sabes que yo me veo un poco parecida no no hermanas perdidas hermanas perdidas no no es muy gracioso y después hasta o sea hace poco me empezaron a decir que les yo creo que no tanto físicamente quizás más como la gente que la conoce Mercedes Funes si te lo digo idéntica hace un rato vos estabas hablando y yo te miro de reojo y digo Mechi Funes o sea muy parecida tal vez el color del pelo el el corte pero la mirada acá es Mechi Funes muy parecida si una de las de hecho una de las productoras de Kinky Karin por encima Mercedes Funes estaba en Mar del Plata haciendo temporada también entonces siempre me decía sos igual y aparte me dice la conozco porque laburé con ella y son parecidas hasta en el porque a veces es un parecido de foto es impresionante así que digo bueno digo capaz que me dice dos nombres que nada que ver que yo estoy pensando y yo quedo acá digo no 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 pero no posta bueno tal vez si hizo a tab 2 tal vez si seas a tab 3 aparece ahí un un parecido con el personaje de de Mechi de hecho claro que sucede yo doy doy clase en en otro mundo que es la escuela de formación de artistas de Cris Morena entonces mis mis alumnos que muchos son chiquitos la ven a Mercedes Funes en creo que es Casi Ángeles en Casi Ángeles me dicen siempre sos igual a luz porque por ahí no la conocen tanto son chiquitos claro sos igual a la que hace de luz en Casi Ángeles yo voy y digo ¿quién hacía de luz en Casi Ángeles? Mercedes así que es espectacular pero pero Cande siempre vuelve o sea siempre alguien aparece de nuevo con Cande bien vamos vamos a decirle a Pablo que que meta ahí la foto última peli que hayas visto que te acuerdes ay que difícil hace cinco años dice cuando tuvo un ratito difícil que no me acuerdo nunca los nombres soy muy de las series la verdad porque me quedo dormida voy a decirte la verdad no la última peli que vi en el cine en el cine es Oppenheimer que la fui a ver el año pasado este año creo que todavía no fui al cine está carísimo chico no me encanta pero me quedo dormida soy malísima Rodrigo mi novia me quiere matar me quiere matar porque justo Oppenheimer encima es larguísimo tres horas más o menos pero me quedo dormida entonces por ahí lo de la serie esto de los capítulos cortos te dan un poco más el changui de ir cortando sí y qué viste o qué estás viendo así como de series mira ahora estamos viendo una que se llama Monk que la súper me re divierte a mí me gusta mucho leer novela negra me re divierte y todo lo que es así policial que tiene que ver con crimen yo qué sé me súper encanta y Monk es un flaco muy gracioso que es detective pero que tiene muchísimas mañas y talks y aún así sigue siendo un gran detective así que me muero de risa y me me encanta ver cosas también que me relajan a la noche es la realidad como que me así me relajo y me voy a dormir en paz así que esa es mi serie del momento sí yo te decía veníamos cubriendo un proyecto y decíamos esto de la gente como que ya casi no consume tanto la tele o la ficción en tele a lo que estábamos acostumbrados justo revisaba una nota que habíamos hecho y hablábamos esto de que antes viste la novela de la noche era ese drama culebrón de que pero no el culebrón mexicano sino el culebrón tipo policial como muy pesado y últimamente como que se fue no sé si perdiendo pero como que el público va migrando más al streaming tal vez por esto de poder frenar lógico sí sí a mí yo soy muy criticada por frenar igual o sea vivo con una persona que le gusta el cine entonces le gusta como la ceremonia de sentarte con una copa de vino verla entera viste yo aparte soy muy meona entonces prenda un toquecito que voy al baño ya me disperso pongo el lavar ropa entonces pero 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 sí me me gusta y entiendo que tal cual como vos decís está buena esta posibilidad de de sentarnos cuando queremos pero pero eso como también disfrutar las cosas enteras tiene tiene un sentido tiene una razón como ir entrando una buena peli eso al principio no entendés nada claro te vas metiendo te vas metiendo y y es parte de la experiencia también claro a mí me pasó de de haber visto una peli hace poco en en Netflix que es de un tiburón suelto en el cena algo así terror en el cena algo por el estilo y la estábamos mirando de noche y había una escena en un momento que o sea yo era como que dije yo no creo que estoy viendo esto a la una y media de la mañana como para después recomendarlo o no porque realmente era de impresión nivel o sea fue una cosa dije me voy a descomponer o sea claramente y era bueno se frena la peli no 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 la frenen ahora porque ya está o sea ya está si no ya después voy a estar todo el día pensando en que me voy a sentir mal cuando la ve prefiero directamente sentirme mal de una y y sufrirla de una porque se sufre pero interesante esto de de la ceremonia de ver el cine con con la copita de vino y todo estoy de acuerdo a ver hay una pregunta que le hicimos a Caro Unrein el año pasado que fue si yo voy en estos momentos a tu heladera ahora a tu heladera que con qué me encuentro súper rango re fácil tomo café con leche todas las mañanas así que leche va a haber siempre como la tostada con queso crema untable así que siempre va a haber pan y casan crema bien yo siempre me dice tiene que haber eso para que vos seas una persona agradable no yo me estoy a levantar y no hay casan crema en la heladera y se pudre todo después tengo mucha verdura bien hay momentos donde se acaba pero en general siempre va a haber zanahoria tomate y rúcula bien y huevos probablemente y algún queso tipo por salud light alguna cosa así porque somos muy de la ensalada si me di cuenta con lo de la zanahoria la rúcula el tomate y dije bueno hay gente que le gusta la ensalada última pregunta random así como para ir cerrando que justo como te digo estuve revisando entrevistas viejas y estoy encontrando algunas preguntas que digo ¿por qué nunca se las volví a hacer a la gente? porque están recopadas estas preguntas ¿hay algo a lo que le tengas miedo? sea una fobia sea una preocupación acá hay gente que me ha dicho cosas muy burdas o cosas muy profundas así que lo primero que se me saltó a la cabeza no me llevo bien con los perros esa cara viste todo el mundo como no me entiendo porque yo le tenía fobia de chiquita pero mal tipo nivel me he cruzado de calle a casi ser atropellada por un auto y lo tuve que lo tuve que laburar ahora quiero un perro no tuve ninguna mala experiencia siempre me preguntan eso ay pero te pasó alguna vez que te mordió no si fui corrida por perros porque claro o sea cuando tenés miedo corréis claro lo cual vuelve toda la situación aún peor así como para decirte lo primero que se me que se me aparece en la mente después no no tengo otras cuestiones similares después ya poniéndonos más en terreno de en la vida a qué le pudo tener miedo perder un ser querido es es algo que siempre me me atormenta y lo otro es a no sentir que algo me me motiva digo tenemos la como dice Monk justamente que hace un rato lo mencionaba it's a gift and a curse es como si te dijese es algo hermoso es un regalo tener una pasión tan grande pero en algún punto qué complicado si algún día no lo puedo hacer por lo que sea ¿no? como por edad por alguna cuestión que ojalá que no pero digo nadie te nadie te promete que vas a poder bailar toda la vida o que vas a cantar no sé viste como lo que pasa si algún día no tengo eso al alcance de la mano la música lo que me mueve ojalá no no suceda nunca pero siempre está esa ese temor me encanta me encanta cerrar con como con esa reflexión me había olvidado esta pregunta y justo ahí revisando dije ay che que es un copado eso es interesante último nosotros siempre hacemos algo que hasta el momento nos ha funcionado una sola vez pero seguimos insistiendo en hacerlo que es esto de los ping pong viste a quién se lo pasás vos estuviste en kinky vas a ser rufianes ahora tenés muchos colegas y amigos que se dedican al mismo que vos queremos que nos digas a quién te gustaría que invitemos y que te dejes una pregunta que tengamos que hacer siempre pedimos por favor que sea con cuidado porque tenemos miedo de que se metan en alguna siento como que tu cabeza está siendo como difícil no es que todos o sea estoy rodeada de gente muy talentosa y con cabezas muy increíbles agarramos a gente yo ahora particularmente estoy muy en una con nuestro director musical que es Juan y López el director el que compositor de la música de rufianes y siento que es una persona tremendamente inteligente y me gustaría conocer cómo es el proceso creativo viste siempre es como la pregunta que digo ¿qué hará primero? la música la letra y qué ceremonia tiene a la hora de sentarse o sea lo hace como un laburo se sienta en el piano y toca o no sé o hay algún proceso de búsqueda previo como si es meramente porque en general uno idealiza viste ay el escritor se le ocurren maravillas probablemente no probablemente hay donde te tenés que sentar a laburar y por ahí no se te cae una idea entonces le diría eso como cómo hace a la hora de crear y por por dónde empieza me encanta vamos a ver si lo hacemos posible como reitero hasta el momento hemos tenido 35 preguntas más o menos y hemos conseguido hacer una de esas preguntas pero bueno capaz que en una de esas lo traemos y contestamos esto Lu un gustazo charlar con vos no el gusto fue mío este gracias por por convocarme y fue un placer conocerte a vos también José así que les agradezco por el espacio acá tenemos a Lu que hacía rato que la queríamos traer como le dije hacía ya desde desde el verano que veníamos manejando su nombre y ahora la pudimos traer vamos a ver si continuamos a Juan y le hacemos esta pregunta porque yo no voy a descansar hasta que por lo menos hagamos dos o tres de las que nos van dejando gracias a todos por estar al otro lado te doy Gita con espacio Pablo por el aguante de siempre y nos vemos la semana que viene Música 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 Gracias por ver el video.